El pasado domingo, a causa de las lluvias torrenciales que se precipitaron durante la madrugada, la comunidad de Pueblo Nuevo sufrió una severa inundación, que afectó alrededor de 50 domicilios debido a que la corriente de agua se veía abruptamente interrumpida frente a una tienda de abarrotes que se encuentra a orillas de la carretera, provocando que el nivel del agua subiera afectando a una parte de la localidad. Después de varios reportes, personal de protección civil acudió al sitio y pudieron corroborar que el cauce de agua no podía fluir frente al citado negocio, el cual es propiedad de un regidor del ayuntamiento de San José Iturbide. Debido a esto, más de medio centenar de habitantes exigían acciones inmediatas para abrir un canal frente al local del regidor y colocar tubos de 24 pulgadas para que el agua pudiera correr y desasolvar la comunidad. Los tubos y la maquinaria fueron facilitados por los mismos habitantes. Sin embargo, hubo momentos en los que los ánimos se caldearon y hubo conatos de pelea y amenazas entre los mismos habitantes, tras lo cual llegaron a un acuerdo y colocaron los tubos para el desagüe, comenzando a surtir efecto de inmediato cuando el agua comenzó a correr y a bajar el nivel. Los elementos de protección civil, después de coordinar las acciones y mediar en el conflicto, se retiraron después de las 8 de la noche. Para TV y Noticias, Lupita Corona.